En las últimas horas, la Unión Sindical Oreda Uso renovó las directivas de la Junta Nacional quedando como presidente del sindicato petrolero César Loza, quien ocupa por tercera ocasión tan alta dignidad. Según pudo establecer en las noticias, la Junta Nacional fue reconformada tras superar un empate al interior de la misma de 10-10. Ello obligó en principio a designar a Henry Jarajara del departamento del Meta como presidente. La llegada al sector de Loza de Óscar Sánchez con cuatro votos dejó las cargas 14-6 y con ello a Loza como nuevo presidente del sindicato de mayor importancia en Colombia. La decisión de Sánchez de pasar a las nuevas mayorías le ha significado que ahora sea el tesorero del abuso nacional. Algunos de los otros cargos de la alta dirección del abuso quedaron así. Vicepresidente José Ibargüen, secretario Manuel Jesús Coronado y fiscal José Marín Moreno Villarreal.